Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recuerden, mi nombre es Gloria, Gloria Pinete. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que aquí nosotros lo que leemos es de desarrollo humano, pero me está dando el gustito de leer a Julio Verne. Y estamos leyendo de la Tierra a la Luna. Ya vamos en el capítulo 17, pero ahora va a ser muy cortito para que no se les haga pesado. Ya lo chequé, es dos páginas. Así que vamos a darle gusto al gusto. Dice, un parte telegráfico, pudierase decir que estaban terminando los grandes trabajos emprendidos por algún club y, sin embargo, tenían aún que transcurrir dos meses antes de enviar el proyectil a la Luna. Dos meses que debían parecer dos años a la impaciencia universal. Hasta entonces, los periódicos habían dado diariamente cuenta de los más insignificantes pormenores de la operación y sus columnas eran devoradas con avidez. Pero era de temer que en lo sucesivo disminuyese mucho el dividendo de interés distribuido entre todas las gentes. Y no había quien no temiese que iba a dejar pronto de percibir la parte de emociones que diariamente le correspondía. No fue así. El más inesperado, el más extraordinario, el más increíble, el más inverosímil incidente volvió a fanatizar los ánimos anhelantes y a causar en el mundo una sorpresa y una sobreexcitación hasta entonces desconocidas. Un día, el día 30 de septiembre a la 1 y 47 de la tarde, llegó a Tampa con destino al presidente Burbicain un telegrama transmitido por el cable sumergido entre Valentía, Irlanda y Terranova, Terranova y la costa americana. El presidente Burbicain rasgó el sobre y leyó el parte. Y no obstante, su fuerza de voluntad para hacerse dueño de sí mismo, sus labios palidecieron y su vista se turbó a la lectura de las 20 palabras del telegrama. He aquí el texto del mismo que se conserva aún en los archivos del Gung Club. Francia, París, 30 de septiembre, 4 horas de la mañana. Verbicain, Tampa, Florida, Estados Unidos. Reemplazad granada esférica por proyectil cilindro cónico. Partiré dentro, llegaré por vapor, Atlanta. Miguel Ardán. Así me quedé yo también, ¿eh? ¿Otra vez? Nuestro telegrama. Reemplazad granada esférica por proyectil cilindro cónico. Partiré dentro, llegaré por vapor, Atlanta. Atlanta, el primer astronauta. Partiré dentro, llegaré por vapor, Atlanta. Miguel Ardán. ¿Qué tal? Les digo que se va poniendo interesante. Se va poniendo muy interesante. Mañana les voy a leer el otro, porque el otro sí está larguito y no se las quiero hacer de emoción. Sí está muy larguito. Miren, ya mañana se los leeré con calma. Bueno, pues, así que deja de ser una bala, de ser una granada, una bala que quiere llegar a la luna para convertirse en un cohete donde vaya Miguel Ardán. A ver qué nos depara el día de mañana. Bueno, pues, muchísimas gracias. Les agradezco también muchísimo su tiempo. Espero que les esté gustando. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y denle a la campanita. Chao. Ay, regalenme un like, por favor.